Sí, hemos sido el epicentro de esta tormenta. Algunos hablan de tornado, otros hablan de huracán. Lo cierto es que tuvimos kilómetros de casi 80, vientos de casi 80 kilómetros por hora, acompañado por agua y vientos que circulaban, hacían círculos, lo que hizo que arrancaran algunos árboles, inclusive de raíz. Bueno, y ha habido familias afectadas también, ¿no? Varias familias han sufrido roturas en su casa, árboles caídos, pero hubo, sí, una familia en la cual se le voló su techo, una casa pequeña con techo de chapa, que tuvimos que evacuarlos anoche. Por suerte hoy está en la casa de un familiar, pero bueno, su casa hoy no tiene techo. Lo de bodega de la Caraboyense ha sido lo más llamativo, ¿no? Con este galpón volado allí, había gente trabajando. Ha sido impresionante lo de la Caraboyense, quienes pueden venir por la parte de atrás de la bodega y ven el galpón, estamos hablando de un galpón de 70 metros de frente, es impresionante ver todo eso caído, pero mientras transcurría la tormenta, veníamos en los vehículos municipales haciendo relevamiento y volaban las chapas. Nosotros una cuadra antes de llegar a la Caraboyense ya encontrábamos chapas en el asfalto, en la avenida. Han volado muchísimo. O sea, varios metros. Varios metros han volado. ¿Ustedes tenían alguna previsión de que iba a ser tan grave? Porque había una alerta previa. Había una alerta, lo que pasa es que, que eso me explicaron después en el servicio meteorológico, al chocarse dos tormentas que normalmente no suele pasar, ellos tampoco lo tenían previsto. Ellos lo que tenían era la lluvia de Córdoba, que venía hacia Carolla, y se preveía lluvia. En ningún momento hubo alerta fuerte de vientos fuertes, que eso fue lo más sorprendente y lo que causó, lo destrozos que causó. ¿Ha habido alguna víctima interventa? No, por suerte no. Gracias a Dios no ha habido víctimas, no ha habido personas heridas, los daños son materiales, casas, autos, pero por suerte ninguna víctima. Bueno, me imagino que ahora será el momento de la reconstrucción, harán faltas recursos, ¿hay alguna ayuda provincial? La provincia sí, la provincia anoche misma nos llamaron, bueno, desde el Ministerio de Obras Públicas, obviamente, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se pusieron a disposición, y también los municipios vecinos, los cuales me han prestado hoy maquinaria, sus equipos de poda para trabajar en este trabajo regional que hacemos conjuntamente siempre, y también el ETAC y Bomberos, que ha tenido una labor incansable durante toda la noche, y han acompañado a nuestro equipo de Defensa Civil, y han estado toda la noche trabajando. Lo último, ¿ha sido esto en una franja de la ciudad, no en toda la ciudad? No, ha sido una franja entre calle Pedro Patat, donde está la plaza de Puebla Carolla, el centro de la ciudad, hasta aproximadamente donde está el parque Bullón, del lado norte. Eso ha sido el epicentro, se sintió más fuerte en la calle 30 y 96, por ahí el epicentro, y sí un coletazo en la estación Carolla, que es donde tenemos dos casas bastante complicadas, ha sido como un coletazo, pero el epicentro ha sido ahí, por suerte la mayoría de los árboles grandes caídos en zona rural, porque estamos hablando de árboles de más de 20 metros de alto. Bueno, aquí mismo un árbol enorme. Árboles enormes. En la avenida cayeron cuatro plátanos también. Son árboles muy grandes, que hemos tenido la suerte de que todos cayeran en sitios valiosos. Muchas gracias.